Pasaba parte de lo que decía Mónica Farro ayer, con algunas definiciones concretas sobre su paso por Bahía Blanca. En otro tramo de la nota decía que ella suponía que era casi un hecho que iba a tener que volver a Bahía Blanca para declarar por el encubrimiento. Se supone ya que en cualquier momento puede llegar a salir la citación en una causa que tiene muchas aristas, desprendimientos de otros delitos. Se supone que el próximo paso sería, hablamos de potencial, porque hay tanto caudal de información o por lo menos tanta intención de atacar varios frentes que se está haciendo con mucha premuris trabajando despacio. O por lo menos trabajando en concreto en varios frentes, no atacar todos a la vez. Estamos hablando de que la próxima instancia sería la citación por lo menos o el procesamiento para policías. Que se conozcan esos nombres entre 10 y 15, dicen algunos en 14, otros dicen 12 policías. Desde comisarios, nombres importantes, hasta algunos que ocupaban quizás rangos menores dentro de la policía, pero que prestaban algún tipo de colaboración para con la organización de Suris. Ese es un paso, veremos si dentro de esta historia está próximamente una supuesta citación a Mónica Farro para declarar por el encubrimiento. Hablamos de supuesto encubrimiento porque todavía el delito no está comprobado ni en ninguna condena, pero bueno, por lo menos la forma en que se dio queda claro que es así. Bueno, y Mónica Farro decía, a los tres días de conocernos ya convivíamos, algo bastante raro, pero bueno, tranquilamente se puede dar. Y bueno, algunas definiciones que dejaba ayer en comunicación telefónica con la segunda edición de Canal 9 Noticias, específicamente con Miguel Martos. Pero tenemos que recordar, al margen de esto, abrimos un paréntesis en lo que mencionábamos en el comienzo, para decir que estamos trabajando en uno de los temas de la mañana, que tiene que ver con lo que fue la tormenta de anoche. Agua acompañada de viento. Este cóctel hizo que se cayeran algunos postes, se volaran algunos techos en algunos sectores de la ciudad, en calle Mateo al 1800. Hubo también en la primera cuadra de calle Palau, Palau 885, la caída de parte de una estructura de hierro a una casa. Se salvaron de milagro, no pasó nada, nadie salió herido por fortuna, pero bueno, son cosas que han sucedido por esta situación. Deseamos al menos dos voladuras de techo, en calle Martín Rodríguez y Pampas Central en ese sector hubo varios postes caídos. Bueno, un montón de cosas que se han dado a razón de esta tormenta. Un viento que no fue tampoco tan fuerte, pero algunas ráfagas durante un ratito cuando arrancó la tormenta pasada a la medianoche, provocaron justamente estos inconvenientes que estaremos reflejando seguramente en la primera edición y alguna información más acercaremos junto a Miguel Marto que está trabajando, Soledad también en la calle y Defensa Civil porque tuvieron cerca de 60 llamados desde que comenzó la tormenta. Pero ahora hablamos de la historia de Graciela, una mujer que se gana la vida como canillita y lo hace a bordo de su moto para el reparto de cada día de los diarios. Bueno, mientras festejaba, antes de ayer su cumpleaños, le robaron la moto y obviamente parece que esto es todo un drama. Estábamos festejando mi cumpleaños anoche y eso de las 12 y 7 más o menos sale mi marido y dice que estaban estas puertas abiertas. Y pensando que era alguno de los chicos que había salido a fumar porque no les gusta que lo vea fumar, que había dejado la puerta abierta. Cuando le digo a mi hijo, anda a cerrar la puerta, viene y me dice, mamá, vuelve corriendo. Y me dice, mamá, falta tu moto. Le digo, ¿cómo que falta la moto? Salimos todos corriendo y bueno, nada, ya no la encontramos. La estuvimos buscando hasta las 3 de la mañana. Es una moto mundial, toda negra. Directamente estoy pensando en dar una buena, no estoy pensando, voy a dar una buena recompensa. ¿A quién me la traiga? Aunque sea ladrón, porque a mí me cortaron las piernas. Eso era mi medio de trabajo. Es para ir todos los días a diferentes lugares. Trabajo en Noroeste, trabajo en Tonson 800, en Bellavista. Y me cuesta mucho, me cuesta mucho caminar. Andaba en bicicleta y por un problema en la cadera, que no puedo andar, había optado por comprarme la moto para andar más cómoda y llegar más descansada a los trabajos. ¿Qué es lo que más te angustia? La tristeza de mi hija de 9 años, porque sabe el sacrificio que a mamá le costó pagar esa moto. A mí me duele más eso que lo que me sacaron a mí. Seguir caminando un tiempo más. Puedo buscar alguna otra manera de movilizarme. Porque no conozco un no. Yo para mí es todo así. No hay no para mí. Hay mucha gente detrás mío moviéndose, porque yo soy canellita. Y son muchos los que me conocen y que me quieren. Y a los que no me quieren no importa, ayúdenme a buscarla igual.